Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a presentar una comida para 12 personas que tuvimos en el restaurante El Misteri de Ana. Un restaurante que está situado a las afueras de Elche, que en principio podría ser una aventura a encontrar, pero hoy en día gracias a los navegadores es algo bastante más sencillo. En cualquier caso sería una aventura que merece la pena, pues la comida resultó muy buena. Decir que este restaurante basa su propuesta en tres diferentes menús, de los cuales nosotros elegimos el más variado, que tiene un coste de 45 euros. En todos los menús se incluyen todo tipo de bebidas, es decir, tanto el agua como el vino, cervezas, lo que se desee tomar durante la comida. Bueno, cuando llegas te sirven el pan y también te proponen un pequeño aperitivo de la casa, que en este caso era de pepino y melón. En general no nos gustó demasiado, fue casi la única cosa de la comida que no nos gustó demasiado. Todo el resto fue excelente. Empezamos con un placho de navaja, que como podemos ver no solamente la presentación es muy buena, sino que os puedo asegurar que el sabor era increíble. Un plato de 10. Continuamos igualmente con un ceviche de sepia con encurtidos, que podemos ver ahí, y cebolla roja. Al igual que en el caso anterior, un plato absolutamente magnífico y al cual también le daría una puntuación máxima. Pasamos a algo más normalito, aunque no por ello menos bueno, que era un huevo con trufa y foie. En principio te lo servían en una cacerolita, como podemos ver muy buena presentación, y tú te debías romper la yema y mezclarlo con la trufa y el foie, y la verdad es que daba muy buen resultado. Seguimos con un canelón de raba o de toro, un canelón que no era muy abundante, pero como podemos ver sí que estaba muy bien relleno, y sobre todo una salsa y un sabor realmente destacables. Pasamos a un arroz negro con merluza. Igualmente buenísimo, es imposible describirlo, pero es un arroz negro excelente. Solomillo con salsa de 40 especias, en el cual el solomillo era correcto, pero la salsa nos encantó a todos. No sé si llevaría 40 o 39 o 43 especias, pero realmente una salsa muy buena. Pasamos ya, aquí vemos otra vista del solomillo, pasamos ya a los postres. En este caso es un prepostre, que eran unas cerezas deshuesadas y servidas con un poquito de mascarpone y frutos secos. Un plato digamos que es muy sencillo, pero bueno, bastante resultón y correcto para lo que es. Y acabamos con una torrija hecha con pan de brioche y un helado. Realmente la torrija muy buena también, espectacular. En resumidas cuentas, una comida muy buena, por un precio que me parece mucho más que razonable. Con el único punto negro para mí de la calidad de los vinos, en el cual a mi entender no tienes opción, o a nosotros al menos no nos la dieron. Y me parece que no están a la altura de la comida, que como vuelvo a decir, fue una pasada. Ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares. Así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto. Recordaros Recordaros ¡Gracias!